Manos en alta, en el suelo es un azar Tiene una misa, pero vive en el mundo A vosotros lo decimos, no me encanta Tanto de parar, sentado de estampo Sobre tu ferida, dos amos a lo largo Y yo, madre mía, hey, hey Pero si te tengo que ver, hey Yo sé, me cambié, me cambié Maya, yo sé si no vení Yo me vi, madre mía, hey Pero si te tengo que ver, hey Yo sé, me cambié, hey Maya, yo no sé si no vení Oh, that's her! Good job, baby! ¡Gracias! ¡Gracias!